¿Qué hacemos aquí? Y luego nos vamos. Yo creo que es un paso más y sí es verdad que pienso que hay otra cosa. Buenas noches. Alfredo Maíquez, director y fundador de la Orquesta Alcatraz, estuvo con nosotros hace unos meses para contarnos sus experiencias en el más allá, tras recuperarse de un infarto de miocardio. La semana pasada, un nuevo infarto acabó con su vida. Definitivamente está en el más allá. Yo creo que debe haber algo, porque si no tampoco tendría mucho sentido. ¿Qué hacemos aquí y luego nos vamos? Yo creo que es un paso más y sí es verdad que pienso que hay otra cosa. Alfredo Maíquez, músico, cantante, instrumentista, director fundador de la Orquesta Alcatraz, llevaba una vida de pluriempleo con jornadas que superaban con frecuencia las 14 horas de trabajo. Fumador de cuatro cajetillas diarias. Una tarde actuando en Peñarroya, Córdoba, sintió mareos y fuertes dolores en el pecho. Durante la actuación fue atendido médicamente. Finalizado el espectáculo, condujo su propio automóvil hasta llegar a Madrid, donde como consecuencia del acumulado esfuerzo, sufrió un infarto de miocardio. Mi alma o mi espíritu no aguantaba ya el dolor. Pues la verdad es que me vi encima, encima de mi cuerpo, en el cual estaba una especie de nubes de algodón. Me sentía totalmente con una calma increíble que nunca he vuelto a sentir, ni antes, ni posteriormente. Y me veía a mí acostado y a la enfermera. Y lo que más me impresionó es que veía a la enfermera el pelo de la cabeza de la enfermera. Es decir, yo estaba mirándola desde arriba. Y cuando, digamos que me separé del cuerpo y estaba como un poco más alto, estaba entre unas nubes como de algodón. Y había, sí que recuerdo que a lo lejos había una especie de... Yo no diría luz porque no era luz, pero sí había un color, una especie de oro, como la campana del trombón mío, por ejemplo, dorado, y entonces que se acercaba como una especie de pelo dorado. Y la verdad que tenía una paz tan grande y tan tremenda y escuché por primera vez, y única además, lo que sería el sonido del silencio. Que en ese momento no quería volver, o sea, no quería volver. Tampoco me planteaba él querer volver o no volver, ¿no? Pero parece que estaba escrito que tenía que volver, ¿no? Esta experiencia le cambió totalmente su vida. Tengo un pelín menos, menos miedo que antes. Esa es la verdad, ¿no? Después de esta experiencia no he tenido otra que sea similar. Lo que sí he tenido otro tipo de experiencia, que es, bueno, pues, encontrar otra vez los sabores a la comida, porque he dejado de fumar. Encontrarle un relax cuando respiras. El aire este que tenemos, que normalmente no le damos valor, lo importante que es. Y bueno, y todas las cosas, disfrutar todas las cosas que pueda cada minuto, ¿no? Eso para mí es lo más importante ahora. O sea, yo sí creo, todas las cosas que leo, todas las cosas que me dicen, ¿no? De personas y gentes que han tenido experiencias paranormales. Yo creo que debe haber algo porque, pues, porque si no tampoco tendría mucho sentido, ¿no? ¿Qué hacemos aquí y luego nos vamos? Yo creo que es un paso más y sí es verdad que pienso que hay otra cosa. Esperamos que ese más allá, en el que ahora se encuentra, sea tal como él deseaba. Y ahora, a continuación, vamos a ofrecerles los temas que vamos a tratar. En el sueño vi a Robert Kennedy rodeado de jóvenes admiradores. Y entonces andaba por un pasillo que conectaba con otra habitación. Fuerzas Ocultas ha estado presente en la consulta de Rosina Hesel. Mario pregunta sobre su personalidad y actitudes ante la vida. El mentón de Mario me dice que... Érase una vez un principado llamado Asturias. Sus habitantes, desde hace muchísimos años, dicen ver con frecuencia diferentes y fantásticos personajillos en sus campos y baños. Buenas noches. Quienes creen en ellos, saben quiénes son y dónde están. Son los espíritus de la naturaleza. Y están en las fuentes, en los ríos, en las cuevas, en los bosques. Y seguramente aquí también. Los que no creen en ellos, pues al final de este programa, tal vez crean ya. ¿Quién sabe? Érase una vez un principado llamado Asturias. Sus habitantes, desde hace muchísimos años, dicen ver con frecuencia diferentes y fantásticos personajillos en sus campos, valles, aguas, cuevas y fuentes. Quizás el más amado es una especie de hada que se le conoce con los nombres de Shana o Injana. La Shana es una diosa, porque en realidad viene de Diana, de Anae, las compañeras de Diana, que se convierten en Hana o Injana, que son mujeres bellísimas, que se tuvieron encantadas, que están metidas dentro de las cuevas, que salen al sol, el poco sol que hay en Asturias, a peinarse sus cabellos de oro, con un peine también de oro, o a tejer sus tejidos, sus telares, hacen telas, también doradas y de oro, y cautivan sobre todo a los pastores, a los campesinos. Había un señor que quedó viudo y salía a hacer los deberes del campo y dejaba a los niños en casa y cuando volvía a encontrarlos, muy limpios, muy arreglados, y le extrañaba ya aquello, que pasaba allí. Y un día se metió en casa y se escondió detrás de un mueble que había allí, a ver qué pasaba, hasta llegó a llegar una hechana, y entonces habló con ella para darle las gracias, y un día el señor a la puerta sintió llorar en casa y gritar mucho a una señora. Y ella había dicho que nunca hablara ni contara lo que ella ya hacía a los niños. Pero él es que yo a la señora gritar, dice, el hombre, ¿cómo vas a molestarte a hacer tanto a mis hijos, teniendo a tu madre ahí tan mal? Y entonces le dijo, ¡ay, me perdiste! Me quedaba muy poco, que estaba encantada para salir de este encanto, y ahora me perdiste a ti y a mí y a todos, ya no puedo salir nunca más. Me salen a la base a pinarse y a ponerse guapes. En la noche de San Juan, algunas veces, y aquí en Columna se hace, ornamentan las fuentes, porque a las doce de la noche se cree que las sianas salen con las fuentes, y no sé qué les hacen al agua, que ese agua se vuelve mágica. En una ocasión, una mujer fue a trabajar para asegar al prado de Santa Marina, y llevaba a su crío, a la su cría, mejor dicho, y la puso en una cesta al lado de la cueva y la inshiana, se la cambió por su inshianín. Tampoco se dio cuenta, cuando la llevó a casa, se encontró con que no era su hija. Y entonces, esta apurada fue a preguntar a los más viejos del lugar, ¿qué haría, cómo conjuraría a la inshiana para que le devolviera a su hija? Ellos le explicaron, y lo primero que tenía que hacer era cascar muchos huevos y poner los cascos alrededor del llar. Otro duende travieso, juguetón, algo incordiante, pero a pesar de todo, querido, es el trasmo. Un espíritu, digamoslo así, vinculado no a la casa, sino a la familia, de tal modo que si esa familia cambiaba de hogar, él se iba con ella. Él se iba con ella y seguía cambiándoles y haciéndoles sus trastadas, que siempre eran juegos, vamos a decir, sin maldad. Una figura pequeñita, de forma humana, vestido de rojo, suele ser con un gorro también rojo, donde le asoman dos cuernos, tiene un poco de rabo y se mete en las casas. Este es un, como si dijéramos, un mito del llar. El llar es la cocina asturiana. Arregla todo, barre, limpia, pero cuando se enfada, lo estropea todo. Lo estropea de tal manera que un día aparecen los terneros de una vaca, el ternero de una vaca junto a la otra, rompe los platos, tira el maíz, tira todo, el salvado o lo que sea, y causa trastornos. El trastro, cuando lo, si lo tratas bien, hace cosas buenas, cuando lo tratas mal, cosas males. Y si lo quieres echar de casa, tienes que mandar que coja harina o algo, porque se cae por la mano izquierda, que tiene un agujero en la mano. Circula por la casa, que revuelve porque es un revolvín, es un travieso que derrama la harina sobre el fogón, que come la boroña, que rompe los platos, que esconde los zapatos, etcétera, etcétera. Eso no quita para que si lo tratan bien y le dejan calentarse al pie del fogón, entonces ordena la casa y la limpia. Trasgú, deja la vaca bujarrón, sal de esta casa enredador, entre pucheros bullidor. Trasgú, renea el rabo ante el fogón. El más temido es una especie de serpiente alada que normalmente habita en grutas o en lescueres y que forma parte de la idiosintrasia astuta. Es el malhumorado cuélebre. El cuélebre eran unas culebras grandísimas que había, que tenían una especie de clín, así donde la cabeza, una clín derecha, como la tienen algunos peces, y que era grandísima, ¿no?, y que salía a tomar el sol, donde había, solía ver, calcar bastante el sol, donde había un peñasco, así al mediodía, salía a tomar el sol allí. Y, claro, la gente la vía allí, eso, y, claro, la gente tenía un pánico terrible, porque creo que era una cosa exagerada de grande. El cuélebre es una gigantesca serpiente con alas de murciélago que cuide lesiones y vive en los bosques y en las fuentes y come al ganado y a la gente, y al hacerse viejo se llena de esquemas durísimas que le protegen el cuerpo. Para nosotros era como un bicho, como un cuadrillo, como algo raro, algo de meter miedo. Existen cuevas del cuélebre en toda la comarca, de Cagas de Onís, desde Cobiella, hasta Mestas, que son los dos extremos del concejo. En Mestas hay tres cuevas que se llaman del cuélebre. En Campurraso, allá por la montaña, también hay otra cueva que también se llama del cuélebre. Aquí en Tarañú, en la parte alta de la izquierda, de la derecha, mejor dicho, del Güeña, hay otra cueva del cuélebre. Y la más célebre es la que antes hablábamos de la cueva de Corao. Una cueva que fue cambiando de nombre, sucesivamente según su poseedor, pero en la foto todos le llaman la cueva del cuélebre. El cuélebre salía todos los días a pedir el tributo al pueblo, que le tenían que llevar o corderos, o ganado, o lo que fuese, y estaban cansados ya el pueblo. De suministrar tanto avío al cuélebre. Entonces un cura dijo que los iba a librar el de ellos. Atrevido, cogió una escopeta, apuntó y le dio en el cuello. Entonces de ahí, corriendo el cuélebre, detrás del cura que iba a caballo, tiene que atravesar un río. Al atravesar el río, dicen que si el agua mismo, él le entró por las heridas y le causó la muerte. Dicen que el cuélebre tiene la piel del revés, alguien lo ve aparecer arrastrando los pies, con un sallón colorado, un candil apagado que asusta a los nenos, pero se acercan a él y los más atrevidos pellejan sus huevos. Dicen que el cuélebre tiene la piel del revés. Pero no solo las anas, el trasgur o el cuélebre son las hadas, los duendecillos o fantásticas figuras del paisaje asturiano y por extensión de la cornisa pantávita. Hay otros muchos duendes que podríamos denominar menores. El diablo burlón ya te gastaba bromas a veces de mal gusto. Solía actuar, por ejemplo, en las casas y en los caminos que iban a los molinos. Y de repente el diablo burlón te vaciaba el saco del maíz, se desparramaba todo, ya luego había que ir cogiendo aquello en un desastre, o te deshacía la harina, te rompedaba con el saco de la harina. Eran bromas de mal gusto, ¿verdad? Las hallalgas son también hermosas mujeres, pero con una belleza más natural, más humana, porque en realidad son mujeres encantadas. El nubero venía trayendo, como su nombre indica, las nubes, el agua, las tormentas. Podía ser un espíritu maligno si la tormenta era fuerte, era molesta, era perjudicial. Había una forma de contrarrestar sus efectos nocivos, que era lanzándole un zapato. Había que tirarle un zapato y con la ejaculatoria o leen salmo, si vas a tierras de Egipto, pregunta por Juan Cabrito. Ven, zapatazo. El sumicio era ese ser que de repente desaparecían las cosas casi casi de improviso. Eso que cuántas veces nos ha pasado. Demonios, ¿dónde puse las gafas? Llególes el sumicio. Los ventolines, que estos, pues bueno, eran llamas suaves, eran los que traían la brisa, los que traían tal, pero a veces también podían ser presagio de infortunios. Cuando una persona muere, esa especie de brisa fría que se produce y sale o entra en la habitación, es el ventolín que lleva el alma. ¿Serán historias? ¿Será realidad? No lo sabemos. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. Pero, señor Plans, usted, como buen asturiano, podría ayudarnos en compañía de sus invitados a finalizar este cuento? ¿O no es un cuento? ¿Hay algo de verdad en estas historias? ¿Es la fantasía, la imaginación del hombre? ¿De verdad existen estos espíritus? Nos vamos a atrever a poner un punto final a este colorín colorado. Para ello, está con nosotros esta noche doña Ángeles Caso, asturiana, escritora, periodista, su último libro, por ahora, porque sigue escribiendo mucho, El peso de las sombras. Ángeles, ¿cree en los espíritus de la naturaleza? No, la verdad es que creer no. Tengo una mente bastante racional. Pero sí que el mundo de los mitos, en general, a mí me ha interesado siempre mucho. Me interesa, por un lado, como elemento literario y me interesa fundamentalmente como elemento cultural. A mí me llama mucho la atención cómo las diversas culturas, sobre todo todas las culturas precientíficas, han ido estableciendo mitos que de alguna manera cubrían ciertas necesidades del espíritu, que de alguna manera explicaban los aconteceres de la naturaleza y explicaban también los aconteceres internos del alma. Eso es algo que intuyeron muy bien los poetas y los trágicos griegos y que luego han estudiado muy a fondo algunos científicos y sobre todo lo que podemos llamar los médicos del alma, que han establecido tantas relaciones entre los mitos, los arquetipos y el inconsciente. De manera que me parece un mundo apasionante, pero creer en el sentido de creer que realmente existan las llanas, etc., pues la verdad es que no. Con el tiempo, ya veremos a ver si... El tipo igual acabo creyendo. Acaba en una marrilla perfecta. También se encuentra con nosotros Jesús Callejo, escritor e investigador, autor de una muy interesante trilogía titulada Guía de los seres mágicos de España, de la que hasta el presente se han publicado dos, Hadas y Duendes. Señor Callejo, ¿es que hay Hadas y Duendes por toda España? Pues sí, de hecho la trilogía que se está publicando no sólo trata de Asturias, sino de toda la geografía española, incluidas las islas, por supuesto, e incluso en lugares donde en un principio se pensaba que no había esta tradición mágica, como puede ser en las Baleares, en Canarias, en Extremadura, en Andalucía, donde siempre hay una constante en este tipo de mitos que es en el norte de España. Todo el mundo ha ido a hablar de los trasgos que hay tanto en Asturias como en Cantabria, como en Galicia, en el País Vasco hay una mitología riquísima, en Cataluña, pero ya cuando íbamos para el sur la gente se empezaba a sorprender, en todo caso había oído hablar de encantadas o de princesas o de moras, pero también es uno de los descubrimientos un poco de esta investigación que también tenemos duendes, hadas y nomos en toda la geografía española, que había incluido en las islas. Don Fernando Ruiz de la Puerta, matemático, profesor en la Universidad Castilla-La Mancha y astrónomo, autor de una serie titulada La España Encantada. Actualmente investiga sobre el mundo cuántico. Por cierto, el mundo cuántico, el señor Ruiz, ¿qué tiene que ver con el mundo en que estamos tratando en este programa? Bueno, una característica del mundo cuántico, una de las cosas a donde va encaminado es precisamente al estudiar la realidad, la estructura de la materia, la estructura del universo, la estructura de lo que es el ser humano y bueno, se están sacando conclusiones muy curiosas, conclusiones que están siendo avanzadas poco a poco por gente de mucho prestigio, premios nobeles incluidos, cosas muy curiosas, cosas por las cuales yo ya no me sitúo en la postura de ángeles ni en la postura de Jesús. el mundo cuántico llega a conclusiones dichas, vuelvo a repetir, por gente con una talla intelectual muy grande de que lo real no existe. Nada va a resultar que nosotros somos irreales y los duentes reales. No, en absoluto. O somos, no, no tiene nada que ver, sí podría ser, como juego puede ser perfectamente. A mí lo que me preocupa es el enfoque del problema porque tratar el tema de los seres encantados y tal, yo para esto soy muy científico y no es científico en absoluto creer o no creer. Eso me retoma un poco lo que hablaba al principio. No es científico creer o no creer, el científico es buscar e investigar. Si crees, ahí se queda la cosa y si no crees, mucho peor porque desechas el tema de investigación. Entonces, este tema es tan complejo, tan rico, tan interesante, hay tantas variantes de tipo psicológico, de tipo mitológico, de tipo etnológico y un larguísimo, etcétera. Tiene unas connotaciones de conocimiento iniciático, unos mensajes tan interesantes que se podía resumir toda la historia de la humanidad, lo que es el profeso iniciático, a través de la enseñanza de los cuentos y las leyendas de hadas, el hecho de que una señora encantada se peine y los cabellos de oro la puerta de una cueva tiene un gran simbolismo. Ángeles, ¿cuáles son los que a ti más te han impresionado? ¿De otras civilizaciones, de otros países? Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la mitología clásica, lo que llamamos mitología clásica, la mitología griega en particular, porque creo que es una gran elaboración cultural, justamente de lo que estaba comentando ahora Fernando, que en ese sentido yo sí que creo y me interesa muchísimo y me interesa mucho la investigación, además. Es una gran elaboración cultural de los arquetipos y de los juegos, de las necesidades del inconsciente, el ser humano probablemente. Pero luego a mí me gusta mucho todo el mundo, en concreto, de los espíritus de la naturaleza, que es de lo que estamos hablando hoy, y sobre todo de lo que Jesús llamaba los espíritus femeninos, es decir, el mundo de las shanas en Asturias, de las hadas, de las hallargas, etcétera, es un mundo que a mí me fascina de una manera especial. Es curioso porque hay una superposición, hay unos paralelismos entre los mitos que se cuentan en un sitio determinado, los mitos que se cuentan en otro sitio, que a lo mejor está a millones de kilómetros de distancia o a miles de años de distancia en el tiempo y es curioso cómo los mitos se van conectando de un extremo a otro del mundo y de una época a otra época histórica. Eso es un fenómeno y cómo se superponen culturas sobre culturas y mitos sobre mitos. En el reportaje que hemos visto de Asturias se hablaba de una zona de Asturias que yo conozco bien que es la zona del oriente, la zona de Cangas de Unís, Covadonga, etcétera. Covadonga, por ejemplo, podría ser un lugar mágico que sería un ejemplo perfecto de superposición de mitos, de ritos, de cultos. Sí, es un lugar mágico además. Es un lugar mágico, es evidente, es evidente. Y Covadonga, la propia etimología del nombre es Covadómnica, probablemente, la cueva de la señora que seguramente sería una señora prerromana con un culto probablemente o a la fertilidad o a la virginidad, en ese sentido podría coincidir con la diana romana. Seguramente hubo un culto romano posterior que se sobrepone al culto prerromano y eso acaba convirtiéndose en un lugar de culto cristiano. Es decir, vemos ahí un ejemplo perfecto de cómo se puede superponer y cómo pueden mantenerse vivos los mitos, las creencias y los lugares, aún cambiando de nombre y de definición. Algo interesantísimo que ha dicho Ángeles es que estamos hablando de un tema curiosamente que no es anacrónico sino que desde siempre ha interesado y cuando digo desde siempre si hacemos un poco caso también a estas tradiciones y no solo de España sino universales estamos hablando de unos seres que existen incluso antes que la humanidad existiera son anteriores y dentro de la mitología musulmana cuando habla de los jinas o de los yin esos se encargan siempre de remarcarlo son muy anteriores es la creación de Adán y a partir de Adán es cuando empieza a haber ese tipo de contactos es decir esta humanidad la nuestra con la otra humanidad la paralela por lo tanto estamos hablando ya de arquetipos estamos hablando de simbolismo la importancia que tienen los cuentos de hadas en relación con las tradiciones de hadas y cuando hablo del término hadas es un término muy genérico ahora es porque los cuentos de hadas por un lado han adulterado el mensaje de las tradiciones esféricas es decir en relación con las hadas pero por otro lado han conservado una cosa importante que es el arquetipo que es el símbolo los cuentos de hadas al final precisamente por ser contados de generación en generación han ido perdiendo un poco la esencia por eso se les ha quitado aquello que era más escabroso como el contar que hay hadas posiblemente asesinas o que hay duendes que son malvados eso se ha descartado realmente para darle un aspecto más infantil pero sin embargo ha hecho una cosa muy buena los cuentos de hadas es que han conservado un poco lo que es el símbolo lo que es el rito iniciático como el héroe tiene que pasar una serie de pruebas interviniendo unos personajes fantásticos ya no solo duendes sino incluso el cuélebre asturiano que es el dragón de la mitología clásica para al final conseguir rescatar a la princesa que curiosamente pues la princesa es todo aquello en fin es nuestra otra parte aquella parte que tenemos que integrar la dualidad entre el ser el ánima y el ánimo la parte femenina dentro de la psicología lo que estamos hablando pues por eso es la importancia y la trascendencia que tiene este tema no estamos hablando de cosas infantiles de cosas que han pasado nuestros abuelos sino que desde siempre se ha oído hablar de estos temas y siempre se dirán Jesús ¿puedo decir una cosa? es que ha hablado de ese elemento que a mí siempre me ha fascinado que es el dragón el cuélebre que veíamos antes en el reportaje sobre Asturias y una cosa que a mí siempre me llama la atención porque realmente no tengo explicación para ella el dragón es un elemento que aparece en todas las mitologías evidentemente y que además responde a una simbología que está bastante estudiada pero es curioso como el diseño es decir la descripción física del dragón o del cuélebre coincide de alguna manera con lo que ahora sabemos que existió que fueron los dinosaurios ya sé que no hay ninguna relación entre una cosa y otra pero a mí siempre me ha llamado la atención porque se supone que los dinosaurios se extinguieron en una época en la que el ser humano no existía y por lo tanto no puede guardar recuerdo y sin embargo físicamente el dragón a lo que más se puede parecer de los animales que nosotros podemos conocer son dinosaurios si te oye Spielberg seguramente irá a rodar Asturias la próxima película de dinosaurios y no se nos ha olvidado poner el colorín colorado y es que una vez en un principado existía una siana o mejor una yalga porque son más bondadosas que escribía que escribía y escribía mucho y también había un cuélebre que quería ser escritor pero lo hacía muy mal y cometía muchas faltas de ortografía entonces pues claro raptó a la yalga y la encerró en su castillo pero no pensaba que por allí iban a pasar dos caballeros uno era el señor Callejo y otro el señor Luis de la Peña y en la noche de San Juan que es cuando los cuélebres quedan adormecidos a la siana que naturalmente se llamó a Ángeles pues fueron a rescatarla lucharon bravamente aunque estaba adormecido con el cuélebre pero tenía mucha fuerza y tuvieron que llegar a una apuesta como era bastante cuélebre o sea bastante bestia el personaje pues le dijeron si escribes bien fuerzas ocultas pues te quedas con la siana pero si la escribes mal pues nos la llevamos y escribió fuerzas ocultas el dragón fuerzas ocultas la zeta con c y claro ocultas con h y se llevaron a la siana el castigo al cuélebre fue que devolviera los originales que había robado a la siana o a la yalga Ángeles y fueron todos muy felices comieron fabes arroz con leche bebieron sidrina y por qué no también tomaron perdices y hasta a la yalga allá muy lejos un país muy lejano cerca casi del polo norte en una ocasión le llegaron a dar un premio muy importante literario a continuación les vamos a ofrecer otros temas sobre sueños y sobre la adivinación de la personalidad a través de la fisionomía del rostro pero antes una breve pausa veo como esto podría llevar a una persona a creer que los sueños son de alguna manera especiales de alguna manera proféticos el estudio del rostro es un tema muy útil lo que pasa que es muy poco conocido de los espíritus de la naturaleza a los sueños nuestros anteriores invitados se han ido al bosque el sueño sigue siendo para los científicos el fenómeno más enigmático de la biología hay muchas preguntas sobre los sueños por ejemplo por qué pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y lo que soñamos para qué y por qué lo soñamos para hablar de los sueños y de un caso en particular se encuentran con nosotros doña María Serrano Vidente que está escribiendo el libro la interpretación de los sueños don Alfonso Ortuño dibujante caricaturista y pintor don Luis sencillo filólogo antropólogo y psicoanalista su última obra antropología integral básica doña Ivón Reyes actriz y doña Rosina excel pero antes de charlar les ofreceremos un reportaje sobre un sueño es un mundo en el que puede ocurrir cualquier cosa podemos volar por los aires mantener conversaciones con amigos al otro extremo del mundo o con parientes que murieron hace mucho podemos ser testigos de acontecimientos que ocurrieron hace siglos o que todavía no han ocurrido es el mundo de nuestros sueños ¿pueden contarnos los sueños acontecimientos antes de que estos ocurran? ¿es un sexto sentido un medio a través del que nos podemos comunicar con otros? ¿o son simplemente imágenes confusas y fraccionadas que se generan cuando descansa nuestra mente? si queremos comprender mejor el mecanismo del cerebro humano y del sistema nervioso es muy importante que comprendamos los sueños porque esta es una de las actividades más extrañas del cerebro y del sistema nervioso nadie puede decirle a Alan Bogan que los sueños no son proféticos Bogan estudiaba en Alemania en mayo de 1968 cuando empezó a tener unos sueños perturbadores Robert Kennedy estaba allí con un grupo de jóvenes acababa de dar un discurso y pasó por un corredor que daba a otras habitaciones y en el sueño yo me convertía en Robert Kennedy íbamos andando habíamos organizado una fiesta estábamos de buen humor pero en realidad detrás de una máquina de hielo estaba escondido Sirhan, Sirhan fuerzas ocultas se encontró con Bogan en la escena de su premonitorio sueño el ahora vacío Hotel Ambasador de Los Ángeles lugar del asesinato de Robert Kennedy en 1968 y espero que tengamos buena suerte en esta campaña en el sueño en el sueño vi a Robert Kennedy rodeado de jóvenes admiradores y entonces andaba por un pasillo que conectaba con otra habitación empezó a dirigirse allí pero había un asesino escondido en la oscuridad y salió disparó una bala le alcanzó en el cerebro cayó al suelo se está muriendo me sentía fatal por ello me desperté a las cinco y media de la madrugada y escribí el sueño Bogan estaba disgustado por ese sueño que predecía desgracia en vez de callárselo escribió el sueño en una carta que envió al doctor Stanley Cridner toda una autoridad sobre los sueños le pedía a Stan que por favor alertara a Kennedy sentía realmente que el sueño predecía el asesinato de Kennedy y escribí si ocurre será algo que tendré sobre mi conciencia y si no ocurre simplemente me sentiré un poco tonto el doctor Cridner ahora profesor en el instituto Cybrook recibió la carta de Bogan un día antes del asesinato a menos que una persona haya escrito un sueño antes de que lo cuente nunca puedes estar seguro de que estén recordando el sueño con detalle o si están recordando solo aquellos aspectos del sueño que coincidan con el acontecimiento futuro o el acontecimiento distante que alguien o algo estaba pensando o haciendo en ese momento Cridner recibe la carta el 4 de junio unas pocas horas después justo después de la medianoche el 5 de junio a Robert Kennedy le dispararon y murió unas pocas horas después cuando oí las noticias sentí una agonía indescriptible me sentía tan culpable como si hubiera sido un cómplice que de alguna manera tenía conocimiento de ello y no había sido capaz de impedirlo decidí que nunca más si podía soñaría sobre asesinatos o cosas terribles si no puedo hacer nada para impedirlos así que programo mi subconsciente para soñar sobre cosas positivas de mi propia vida cosas que podría hacer que ocurrieran después del asesinato a Bogan se le invitó a unirse a los pioneros estudios del doctor Cridner sobre los sueños ahora es el momento de que una nueva generación explore cómo los sueños pueden ayudar a la creatividad y a la intuición y creo que probablemente ahí es donde hay que centrarse muchos psicólogos nos dicen que los sueños son el producto de nuestra mente subconsciente y que ofrecen pistas de nuestro comportamiento diario pero ¿son los sueños algo más poderoso que eso? ¿pueden predecir sucesos? ¿pueden ser una manera de comunicarnos con los demás? bien doña María ¿qué opina del sueño que acabamos de ver? que evidentemente desde luego los sueños son premonitorios no tiene por qué ocurrir a la persona que le va a pasar el caso pero sí que siempre hay una unión colectiva una conciencia colectiva de donde se recoge una información que a través de los sueños se pueden interpretar desde luego los sueños premonitorios han existido de toda la vida Sócrates que también soñó como pues en tres días vería los campos cuando estaba en una cárcel y efectivamente sus ejecutores le dieron a comer la cicuta con lo cual también tuvo su propia premonición de que iba a estar en libertad pero a través de la muerte porque los sueños de la muerte sobre todo suelen ser tres días antes una semana antes no con meses de antelación sobre todo cuando una persona va a ocurrir algo en su familia no lo sueña con mucha antelación lo sueña tres, cuatro días antes una semana o incluso el día anterior o sea eso está demostrado totalmente yo puedo decir primero aparte de todos los sueños premonitorios de mis pacientes que yo cada vez que voy a tener un accidente de coche la noche antes lo sueño no con el accidente sino con la escena subsiguiente y que teniendo dos años a dos años y medio soñé alegóricamente con todo lo que iba a ser mi vida que ocurría además en la catedral de Toledo que no había visto nunca o sea que después de estas experiencias personales hay una percepción que no es la percepción normal a través de los sentidos de algo que está presente y que puede ser de algo que va a suceder con tanto detalle como hemos visto en el vídeo o de una manera alegórica pero que nuestras facultades cognitivas van más allá del tiempo y del espacio y del alcance de los sentidos eso me parece que es un hecho lo reconozca o no la ciencia biológica o la ciencia física un hecho adquirido y don Alfonso ¿cuáles son sus sueños? el sueño mucho por ejemplo que levito y que y que bueno eso es un sueño que para mí suele ser un sueño además muy agradable pero don Alfonso seguramente ese sueño de levitación tiene una interpretación ¿cuál es la interpretación? yo lo interpreto así sin conocer a la persona que lo sueña en su biografía como la capacidad o el estado que tiene ahora de no dejarse hundir por los problemas de sobrenadar sobre los problemas de la vida nada más lo demás ya es la doctrina de un autor o de otro de los sueños seguiremos hablando seguramente en muchas ocasiones para la próxima esperamos contar también con la presencia de don Luis a continuación vamos a pasar curiosamente de lo interior a lo exterior digamos que a nuestra fachada para saber por medio de la fisionomía como realmente somos con una experta en esta acusión como es Rosina Echel la fisionomía es el estudio del rostro y lo que más interiormente sentimos o nuestras fuerzas ocultas es lo que se ve en nuestra cara porque la gente no se cree lo que pensamos y lo que sentimos que eso no se ve en la cara pero realmente eso se transmite todo en nuestro rostro Rosina Echel ha estudiado en Zurich con una de las máximas figuras de la especialidad el profesor Carl Hutter la fisionomía igual que la grafología igual que la psicología y es un estudio científico es el semplante lo que transmitimos otra vez porque el 50% de nuestra manera de ser mi pelo mis huesos mi cuerpo lo tengo por herencia pero el resto el otro 50% lo tengo por el entorno el clima lo que como lo que pienso lo que trabajo quiero decir todo eso influye pero no solamente del rostro sino todo todo nuestro cráneo también habla lo que pasa es que con el pelo no se ve por eso a veces en mis consultas tocan la gente la cabeza o digo póngase de perfil en los hombres quizás se ve mejor el cráneo pero porque el cráneo también habla por ejemplo se puede hablar de la nariz una nariz prominente quiere decir una persona que quiere destacar pero si realmente quiere destacar en qué grado también tengo que ver la cabeza la compensación porque no solamente por un rasgo voy a decir la persona quiere destacar que quiere estar en la luz si no tengo que ver la compensación en el resto de la cara y en la cabeza Rosina utiliza para el diagnóstico unas técnicas muy específicas para hacer un diagnóstico del rostro hay dos formas la mejor forma es que yo veo la persona enfrente delante de mí porque es el diagnóstico más certero porque la persona es ya tal como es ahora porque a lo mejor después de cinco años tiene otro semplante está enferma o está mejor entonces para mí lo mejor es tener la persona enfrente ahora tal cual como es en ese momento pero hay otra forma porque hay gente que vive en los pueblos y también quieren saber cómo son entonces por una foto de frente y una de perfil y si pueden ser actuales puede ser en blanco y negro y también quiero saber la estatura y el peso Rosina asegura que desde muy temprana edad se pueden conocer las aptitudes del ser humano a través del estudio del rostro a los 12 a los 14 años se ve ya la predisposición también se puede ver a los 7 años porque las formas ya están marcadas lo que pasa que la nariz a los 14 la nariz es una parte de la cara que todos los niños tienen una naricita pequeñita pero de repente en la adolescencia sale una narizota muy grande y cambia un poco el rostro entonces a los 13 a los 14 años es un buen momento para aconsejar qué puede hacer el chico o qué carrera puede estudiar pero quiero decir que el estudio del rostro es un tema muy útil lo que pasa aquí muy poco conocido pero que creo que todos somos fisionomistas porque todos cuando vemos una cara dicen esta cara no me gusta y esta cara no se me transmite algo el estudio de esta disciplina es accesible a cualquier persona con un mínimo de interés y estudio aprenderlo puede cualquier persona no hace falta que tenga título ni nada solamente que tenga interés en aprenderlo porque la gente que acude tiene un interés el que quiera saber no es fácil no hace falta que tenga que no necesita ninguna carrera ni ningunos conocimientos lo único lo que yo quiero enseñar es dónde se ve ese rasgo positivo o negativo Fuerzas Ocultas ha estado presente en la consulta de Rosina Hessel Mario pregunta sobre su personalidad y aptitudes ante la vida en el caso que estamos tratando hoy de Mario en su rostro observamos que encima de las cejas que tiene una protuberancia bastante marcada eso es una cosa muy positiva eso nos dice que es una persona que se concentra mucho en las cosas puede llegar a profundizar en la materia y escoge mucho extracto a través del estudio y de la observación el mentón de Mario me dice que tiene más ideas y le falta un poquito para hacerlo Mario se fía mucho de la inteligencia que tiene y el mentón nos habla realmente del impulso de lo que yo voy a hacer Mario sí hace lo que tiene en su mente lo hace lo que pasa es un poco perezoso la nariz tiene gusto estético el sentido de la belleza pero también es duro y tenaz en algunos momentos la boca está bien formada tiene una sensualidad noble cuando digo sensualidad noble quiero decir en la pareja no solamente él busca el placer sino también el placer de su compañera los ojos de Mario nos hablan aislados y también con su cara Mario tiene un pronto lo vemos esa manera de mirar ahora sí un pronto pero también tiene mucha profundidad en su mirada hay que reconocer que solo tiene 21 años las orejas hay que ser muy cautos en la interpretación de las orejas no puedo solo hablar de la oreja y luego de otra cosa pero en conjunto de las orejas con el resto de su cara nos habla Mario de vez en cuando tiene un pronto muy pronto el crano es de tipo movimiento quiere decir que es un chico que tiene que moverse no puede estar quieto ocho horas él necesita un trabajo de movimiento y puede ser sedentario pero poco tiempo él necesita moverse es muy inquieto en el conjunto de la cara de Mario podemos decir que es un chico en ese momento ligeramente descontento agresivo pero con el tiempo cuando él ya tendrá un trabajo cuando se sereza viene un poco cuando estará más tranquilo también su semplante se va a relajar bastante en ese momento da la sensación que está crispado está inquieto algo le pasa eso refleja su rostro pero con el tiempo se dice que la cara es el espejo del alma es cierto que nuestro rostro puede mostrar las fuerzas visibles y las ocultas doña Rosina ¿en qué se fija usted primero cuando vea una persona? no me fijo en especial en nada me dejo un poco invadir es como cuando miras un cuadro miras y si te gusta no te gusta y después pues ya empiezo a analizar si tengo que analizar porque solo en un caso si no paso o sea que su mirada o sea que su mirada ante una persona realmente es como la de cualquiera ¿no? si yo me dejo invadir quiero decir si la persona es amable me fijo donde puedo ver donde se refleja eso y si la persona es nerviosa o si es agresiva también me fijo a ver donde se manifiesta en la cara pero solamente cuando analizo a alguien o alguien que me que me llama la atención si no tendría mucho trabajo realmente también don Alfonso como caricaturista resulta un buen fisionomista usted en que se fija primero para hacer una caricatura ¿qué rasgos son aquellos que le interesan más? yo vamos he hecho muchas caricaturas y la verdad es que no todos son unos rasgos digamos que podían ser comunes homogéneos hay unos en los que predomina la boca en otros los ojos a mi la boca me ha ayudado siempre porque me parece que da muchísima expresión a la cara en cuanto a la caricatura se refiere es decir a mi me da y luego aparte de eso hay las terras tienen tienen una una especie de de transmisión de cosas yo recuerdo por ejemplo haber visto la cara de la inteligencia en el sentido todo esto es muy subjetivo en el sentido en que yo puedo tener una idea de lo que es la inteligencia ¿no? en una una vez haciendo la cabeza de Chubelay del primer ministro Chico yo creo que es la cabeza que más me ha impresionado de todas las caricaturas que he hecho como de profundidad de inteligencia de visión de otras cosas es la más impresionante de todas pues luego bueno Gertóz pues si se hace una caricatura al príncipe de Galenza hay que irse a las orejas eso es evidente ¿no? Don Luis ¿no le parece muy interesante lo de que se transmita esa inteligencia que acaba de decir Don Alfonso? Sí, vamos yo la teoría que tengo la opinión que tengo es que el cuerpo habla por todas partes dice Lacan que cuando la boca calla todos los poros del cuerpo hablan y lo mismo que el iris puede servir de diagnóstico o los pliegues de la mano o de la planta del pie según los chinos para diagnosticar enfermedades el pie la mano para el carácter la fisionomía no va a ser como un libro abierto para el que lo sabe leer evidente y lo que hace falta es que alguna ciencia alguna ciencia oficialmente reconocida se ocupe de trazar las coordenadas para positivar eso en unos modelos matemáticos pero lo demás está ahí el material lo que pasa es que estas personas dotadas para esta cuestión saben leer es como es que sabe el alfabeto árabe y puede leer un texto árabe y el otro no sabe ni de qué trata doña Rosina vamos a ver si leemos algo en un rostro como el de Ivonne que yo creo que está en la sal de la vida usted que me puede decir del rostro que ve en ella está toda la vista de Ivonne lo que destaca en Ivonne los pómulos la boca sobre todo pero tengo que tomar en consideración me gustaría saber los orígenes de sus antepasados por ejemplo tu abuela de qué raza era porque tu boca sobre todo tu boca hay algo en el centro de tu cara que no es como la nuestra europea pero no obstante se puede interpretar igual India ¿verdad? India es que digo verdad o es también más al fondo India una mezcla así increíble quisieras retirar un poco el pelo para ver tu frente ay Dios mío me siento desnuda es que tapas tienes una frente inteligente la tapas está ligeramente retraído eso quiero decir que a Ivonne le gusta el cambio en el trabajo le gusta cuando se cansa de una cosa quiere hacer otra yo creo que para actriz es muy importante y has elegido lo que te va a ti también tu boca es para hablar bien perfilado sabes muy bien hablar no te he visto nunca pero quiero decir en tu idioma cuando haces la película tú tienes un don de hablar eres cuando te atacan eres de oposición eso hay en los pómulos lo que destaca y también cuando te atacan eres un poco crítica no te lo tragas tienes buena salud a cuantas con seis horas de dormir y eres ligeramente ligeramente susceptible quiero decir con Ivonne hay que tratarlo un poco con delicadeza porque él hace tipo movimiento y sensibilidad ¿quieres quitar un poco el pendiente? uno solamente es que la oreja también refleja mucho pues muy bien tiene una oreja bonita Ivonne no obstante Ivonne tú eres muy transiges mucho pero hasta un tope y cuando dices no se acabó y hablando de la cabeza hay prominente esa cabeza quiero decir eso está muy bien para actriz para cantante para bailarina porque yo aquí estoy presento lo haces muy bien el papel yo no te he visto nunca pero podría ser lo mismo bailarina que actriz perfectamente el defecto ya empezamos ya empezamos todo iba bonito vamos a decir un defecto pero eso es muy bonito tu defecto es bonito tu defecto es la impulsividad eres muy impulsiva pero es un encanto también porque no engañas dices lo que sientes lo que quieres quiero decir que no es un defecto puede ser también un encanto o sea que realmente son todo encantos y virtudes claro todos tienen su contrapeto ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho doña Lucina? sí, sí la verdad que tiene es muy impulsiva es verdad si soy susceptible hasta un punto duermes poco duermo poco es verdad también me gusta dormir mucho pero si duermo seis horas también estoy estoy bien y soy muy activa ¿no? y la verdad es que la carrera de actriz me encanta porque como dice ella a mí me gusta variar cambiar y no me gusta nada la rutina y lo que me gusta de interpretar papeles es que puedes cambiar y vivir otras vidas y darle no sé meterle otra historia ¿no? no sé meterse en otro mundo que no sea el tuyo y cambiar totalmente a lo que es tu vida en sí bueno pues aparte de la interpretación de doña Lucina también tenemos otra interpretación tuya ¿otra? la que está haciendo don Alfonso yo me he permitido hacerle una caricatura y creo que estoy un poco de acuerdo además en el dibujo con lo que ha dicho Rosina y vamos será real lo que mucho gusto a ver qué te parece bueno voy a ver la boca y después si haces el favor me encanta lo ves y me encanta puedes enseñarlo ¿de verdad tengo esa boca? a ver ¿dónde? ¿me enseño aquí? ¿está bien? sí ahí ¿se ve? aquí estoy yo aquí estoy yo señoras y vos reyes bueno ¿estás de acuerdo con los dos análisis? yo estoy encantada es que lo único que me siento desnuda ya es una cosa muy curiosa que también seguramente don Luis puede hacer una interpretación porque cuando doña Rosina te ha dicho de que echabas el pelo hacia atrás a quedarte la frente sin cabello delante dijiste me siento desnuda fue una reacción muy curiosa ¿cómo se puede interpretar esto? sí claro hay una desnudez psíquica y a veces el peinado suele ser como una una tapadera de lo que uno es en realidad y entonces porque todo es simbólico ahí ahí sí que estoy de acuerdo todo es simbólico y entonces al dejar el cráneo en cuanto era posible completamente libre de defensas llamémosle defensas a todo esto te sientes desnuda claro doña María evidentemente yo antes a Ivonne creo que la he asustado un poquito cuando estábamos fuera de antena bueno no asustado sencillamente que se ha encontrado igual que se acaba de encontrar ahora mismo desnuda y evidentemente es una persona muy transparente o sea yo como miro la capa que tiene por encima de los hombros por encima del chakra coronario que es la interpretación que yo hago son los sentimientos entonces creo que la he dicho un montón de cosas ella está sonriendo porque evidentemente también se ha encontrado desnuda en su momento porque es transparente es muy transparente es una de estas personas que se pueden encontrar directamente un evidente y decirle todo absolutamente todo con mucha facilidad bueno Ivonne espero que salgas muy satisfecha de este programa ahora tengo que visitarles a cada uno en privado para saber otras cosas que no pueden saber ustedes pues muchas gracias a todos ustedes por hacernos compañía esta noche en otras ocasiones seguiremos hablando también de la aficionomía como así hacemos de otros temas muchas gracias también a todos ustedes sigan llamándonos y sigan escribiéndonos para contarnos todos sus casos que consideren de interés relacionados con fuerzas ocultas la próxima semana les ofreceremos otros temas no menos interesantes que los que les hemos ofrecido en esta hasta entonces buenas noches felices sueños el matrimonio formado por Avelina y Norberto haya sido inscrito en el libro de los récords el famoso Guinness como un hecho insólito inexplicable arqueólogos e historiadores dicen que la construcción de Stonehenge duró quizá mil años pero que son para los otros Stonehenge y Eiburi son simples maravillas arquitectónicas ancestrales que podemos mirar y tocar o poseen misteriosos poderes ancestrales esperanza vela es una vidente sevillana especializada en quitar el mal de ojo son la fe y las creencias las que le dan fuerzas la virgen del rocío está próxima a su casa y le profesa una gran devoción pero es tal el respeto y cariño que esta imagen le produce que para sus curaciones y terapias no la invoca en ningún momento son otras las advocaciones a las que ella ruega su ayuda yo creo en la suerte pero la conciente y el destino quiso que trabajara delante de las cámaras creo que Paco no pensó en ser artista en ser actor hasta que estuvo trabajando en los estudios delito hiciste la primera vez que yo vi a Francisco Raval es como si le hubiera tocado Talía en la frente y hubiera dicho he aquí mi hijo predilecto y hubiera tocado y hubiera tocado y hubiera tocado